Arrancamos el programa con un pasaje, con toda la gente diciendo un día como hoy, hace 40 años, llegaba Luca Prodan a la Argentina. ¿Por qué decíamos eso? Porque hay un pasaje, escrito a mano, como en esa época, que dice 8 de julio, al Italia, pero yo que soy un perro, un sabueso del periodismo, premio Conex, entonces, noté que el pasaje decía, Prodan, Luca, Bue, por Buenos Aires, barra Rosa, por Rosario, barra Londres. O sea, era un trayecto al revés, no era que venía, se estaba yendo Luca un día como hoy. La persona que más sabe de Luca Prodan en la Argentina es Oscar Jalil, periodista, escribió la biografía de Luca, biógrafo de Luca Prodan, se llama Luca Divino Tesoro, gran libro, Oscar Jalil. Entonces, entre periodistas excelsos, dije, nos vamos a entender. Y lo llamamos a Oscar Jalil para ver de qué se trata este pasaje, si es verdad que un día como hoy llegaba Luca Prodan a la Argentina hace 40 años. Bienvenido, Oscar Amega, ¿cómo andas, querido? Bebe, te saluda. Hola, Bebe, ¿cómo estás? Bien, nada, viste que los que investigamos, los que hacemos periodismo al hueso, nos gusta la data concreta. Y yo noté que este pasaje, Oscar, demuestra que Luca se fue de la Argentina un día como hoy. ¿Cómo es la historia? Sí, yo me volví loco cuando vi el pasaje en la muestra que se realizó en el 2014, me parece, en el Museo del Libro, atrás de la Biblioteca Nacional. Una muestra muy linda de objetos de Luca, sus discos, muchas fotos, mucho audio. Y justamente estaba ese pasaje. Yo ya estaba, venía hacía dos, tres años laburando en la biografía, venía hablando bastante con Andrea. Andrea es la fuente fundamental. Un poco el libro, lo que tiene, cuenta buena parte de toda la historia previa de Luca, antes de su llegada a la Argentina, su abuelo, su papá, todas sus hermanas. Y hay alguien también en Facebook que pone eso, el 9 de julio llega Luca y Andrea como que lo certifica. Entonces después le digo, lo llamo y le digo, mirá, fíjate bien el pasaje. Y dice Buenos Aires, yo pensaba que era Roma, Londres, no Rosario, pues es R-O-M. Y además yo me acordaba de las charlas con Timmy McCann, que los filmes de estar en la misma casa donde vivía Luca en Urlingham, que decía que Luca llega en verano, que no, que hacía mucho calor y lo llamativo que están una semana en Urlingham, se van a Córdoba y que Luca tenía mucho frío por el efecto de la metadona y la abstinencia de la heroína. Entonces que en verano prendía el hogar con leños y dormía todo el día. Entonces no me cuadraba, digo, no puede ser. Claro, si llegó en verano, si Timmy McCann te dice que llegó con mucho calor, sin embargo tenía frío por la recuperación de la heroína, vos decías, no puede llegar un 8 de julio. Por eso. Entonces, después, bueno, yo no seguí esa fuente. En el libro eso no figura. Sí figura que Luca, a los pocos meses que ya está en Buenos Aires, va a cantar a un canto bar de Niña Clavero. Hay gente cantando, reggae, él sube con la guitarra, canta un tema de Bob Marley y la gente queda así anadada. Y dice, bueno, acá se puede hacer algo. Pero no me coincide tampoco la fecha cuando él vuelve a Londres, vende su departamento y trae equipo. Yo pensaba que era un poquito después, a finales de la década del 80, porque bueno, Stephanie Nuttal llega en el 81. Claro. Pero bueno, todo ese periodo, lo que sucede muchas veces con esas cuestiones es que vos tenés como tus propios tiempos, y capaz que esos tiempos eran más cortos en aquel momento. Entonces, puede ser que Luca haya ido en el 80, vende el departamento, vuelve con los equipos, y después viene, ellos empiezan a ensayar en Córdoba, Germán, Alejandro, y después de un tiempo llega Stephanie a los ensayos. Ahora, claramente, este pasaje con fecha 8 de julio, que está viralizado, es un pasaje de salida de Argentina, ¿no?, de llegada. Sí, y otro dato, el pasaje original con el cual llega Luca, era one way ticket, no había regreso. Claro. Porque Luca había vuelto deportado de Inglaterra, después de estar casi en coma, de estar muy mal, y cuando sale de esa internación a fines del 79, que es un momento terrible, porque hay unas huelgas terribles en Inglaterra, y está todo mal, y Luca se está muriendo casi, y bueno, sale de ahí, milagrosamente, y los ingleses dan cuenta que este pibe había falsificado papeles, y cobraba como tres pensiones, como que tenía hijos, que tenía familia, y lo deportan directamente. Absolutamente. Oscar, ayer en Verás que tiene una pregunta desde la casa. Hola, Oscar, quería preguntarte, ya que lo nombraste a su amigo y todo, hace poco escuchamos, hace unos días, escuchamos el material inédito de los discos solistas de Luca Prodan, y ya que lo nombraste al amigo, que fue el encargado de remasterizar ese material, te quería preguntar, ¿qué sabés de esa época de Luca en Córdoba, haciendo eso que después se transformó en sus dos discos solistas? Es una etapa de error y prueba, y un poco también muestra el lirismo de Luca, que no era un punk hecho derecho, sino que él venía del rock psicodélico, del rock progresivo, que le gustaba mucho David Bowie, que le gustaba John Martin, y un poco los covers, que le encantaba Nick Drake, y es el Luca cancionero, ¿no?, que con pocos elementos, y bueno, ahí empieza a trabajar con esos equipos que trae, porque él trae como una especie de mini grabadora, muy chiquita, y además, y una máquina de ritmo, entonces se puede acompañar, y por supuesto también, ahí empiezan a colaborar Alejandro, Claro, ahí se meten. Germán, y ahí es como una etapa muy, como de mucho esplendor, siempre yo pienso esto, que Luca jamás hubiese tenido una carrera discográfica en Inglaterra, porque él estaba perdido por su adicción. Entonces, Argentina no solamente fue el refugio, sino que fue el lugar que le dio esa posibilidad de tener una obra, de grabar varios discos, de tener una banda, y otra cosa que siempre recalco, la gente no iba a ver a Luca, iba a ver a Sumo, Sumo es una banda donde todos los integrantes son fundamentales. Tal, ante la muerte de Luca, se mitificó mucho más su imagen, pero, y su persona, pero digo, como bien decís Oscar, y coincido, de hecho, mirar lo que terminó Sumo después, las pelotas y divíos, dos bandas hoy, emblemas, ¿no? Eso demuestra la importancia... Y los laburos de Petinato también, que son fundamentales, Fachupo Cadáver es una banda de puta madre, aunque no sea tan reconocida. Totalmente. Oscar, gracias por tu tiempo, querido. A leer el libro, entonces, gran libro, Luca, divino tesoro. Un abrazo. Oscar Jalil, biógrafo de Luca, no llegó un día como hoy. Fuimos a las fuentes, el pasaje era de salida, llegó con calor, llegó en verano, así que, todos los que celebraron la llegada de Luca un día como hoy, acá vamos a las fuentes y deschavamos la verdad.